¿Están las altcoins en un buen momento de compra? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo en el análisis semanal de todos los viernes, así que si quieres enterarte de si hay buenos puntos de compra, entonces quédate hasta el final. Muy buenas águilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos en otro viernes y los viernes toca en este canal analizar las altcoins que los suscriptores de Telegram me piden. Así que si la altcoin que tú quieres que analice no aparece, eso es porque no estás en el canal de Telegram porque todos los viernes pregunto qué altcoins queréis que analice. Aparte de eso, sorteo de 100 dólares, simplemente estás suscrito y activa la campanita, con eso tienes más que sobra para estar participando. Y ahora sí, vamos con el gráfico. Bueno, la primera moneda que me han pedido es Morpheus Network MNW y bueno, como vemos aquí en el gráfico, a ver, la verdad es que pinta bastante mal porque ha perdido absolutamente cualquier soporte o zona de demanda previa. Así que ahora lo único que deberíais de hacer en esta altcoin es esperar el patrón de cambio de reversión. ¿Cuál es ese patrón, White? Este. Si quieres saber por qué es este patrón y qué le identifica, entonces sí que te interesa estar en el Telegram porque voy a dar dentro de poco una masterclass sobre Smart Money Concert que te va a explotar la cabeza. Así que lo único que haría sería esperar en este patrón porque de momento no hay nada que lo pueda echar para arriba a menos en estructura de mercado. La siguiente que me han pedido es Polkadot. Polkadot siempre sale y es muy bueno que siempre me la pongáis porque yo tengo simplemente la alarma puesta y es el precio al que yo voy a empezar a comprar en los 5,5 dólares. ¿De acuerdo? Y es que de momento Polkadot sigue en la misma tendencia bajista. De hecho, si nos fijamos, toda esta tendencia bajista la está respetando. Para mí no es una tendencia bajista. Vente a Telegram porque sabrás por qué no es una tendencia bajista. Entre comillas, sabrás el trasfondo que tiene esa línea. Y bueno, de momento sigue con esa estructura bajista y habrá que esperarlo en el punto de demanda de los 5 dólares porque es de momento hacia donde va a ir y si no lo aguanta irá más para abajo. De momento no empezaría a comprar Polkadot. No lo empezaría a comprar porque puede bajar más. Entonces, si lo puedo coger en un punto mejor, perfecto. Si me hace un cambio de reversión y me rompe la zona de los 11 dólares, entonces ya cambiaré mi escenario y buscaré compras donde está actualmente. Pero si no lo rompe, me espero. La siguiente que me han pedido es Tron TRX. TRX y TRX es de las que mejor está aguantando. Si nos damos cuenta, fijaos que este último mínimo ni siquiera lo ha tocado. Así que de momento seguimos en una estructura en... Así que de momento la subestructura es bajista, lógicamente, pero la estructura general es totalmente alcista porque no ha roto esos últimos mínimos. De hecho, para que yo confirmase esa estructura bajista, para mí tendría que romper esta zona de aquí abajo, justo el mínimo que tenemos aquí en 0,037, para que yo lo considerase una estructura bajista de verdad. De momento, esperaría para comprar, siempre digo lo mismo, bajaría a temporalidades más bajas y esperaría el patróncito que os he enseñado en la primera altcoin. Así que TRX es de las que mejor está aguantando junto a BNB, porque recuerdo la gráfica y es de las que mejor están aguantando. Así que de momento, si estáis en TRX y tenéis compras desde el invierno pasado, o desde el verano de 2020, o incluso desde verano de 2021, aquí justo en esta parte. Oye, pues de momento aguántalo, porque hasta que no te rompa el siguiente mínimo, no tienes de qué preocuparte. La siguiente que me han pedido es Teta Network. Teta Network sí que es de las que más ha sufrido, al menos para mí. Yo soy de esas personas que, bueno, yo creo que compré aquí en julio de 2020. Yo me llevé toda la subida, me guardé una pequeñita bolsa y el resto la vendí. Pero sí que es verdad que Teta Network está sufriendo bastante y no te digo yo que esto siga bajando y se vaya a los 0.60 e incluso vuelva a los 0.24. También te digo que si baja de 0.60 volverá a comprar como un loco porque es un proyecto que de verdad me parece muy top y que seguirá subiendo con el paso del tiempo. De momento no compraría, no compraría por ahora a no ser que me rompa la zona de 1.48 y en ese caso sí empezaría a buscar zonas de compra más o menos, más o menos en el dólar o en el 1.05 dólares. Ahí sí que podría volver a buscar compras siempre y cuando me haga primero la ruptura de este punto que os he marcado y después el rebote para seguir subiendo. A no ser que haga eso, no voy a comprar todavía y esperaré a que todo el mercado haga un suelo general. La siguiente que me han pedido es ENS y ENS. Fijaos, ha tocado justo el mínimo anterior y para que ENS yo la pueda comprar vuelvo a lo mismo, me voy al máximo anterior que es este. Este me confirmaría un pequeño cambio de estructura pero a mí el que me lo iba a confirmar 100% es que rompiese los 27 dólares. Si rompe los 27 dólares pues seguramente el precio hiciese algo de este estilo para seguir subiendo. Pero hasta que no lo haga yo dejaría que él solito encontrase el suelo y ya cuando esté caído y medio muerto entonces voy a cogerle, le ayudo y nos vamos juntos hacia arriba. La siguiente que tenemos aquí es Crow. Crow también es de las que más ha sufrido ya no solo por el estado del mercado sino por todos los anuncios que hizo Crypto.com que se tiraron ellos mismos piedras a su propio tejado y bueno de momento pues fijaos donde estamos puede bajar incluso todavía hasta los 0,08 esta zona de demanda que tenemos aquí y muy probablemente si la pierde nos vamos a ir a la zona de demanda más grande que tenemos en los 0,05 o 0,06. Para mí Crypto.com o Crow es una moneda que siempre voy a tener porque siempre uso su tarjeta y siempre me van a dar cashback que es algo que voy acumulando sin hacer absolutamente nada. Yo estoy en ganancias en Crow pero por años luz yo creo que es muy difícil que yo esté en pérdidas con Crow por todo el tiempo que llevo acumulando simplemente gastando con la tarjeta como gastaríais con vuestra tarjeta de banco tradicional. Así que de momento en Crow no voy a hacer mucho más. Si quieres más información sobre Crow en el Telegram la puedes ver y de momento si quieres comprar Crow pues esperaría igualmente ese cambio, ese patrón de cambio de tendencia. La siguiente que me han pedido es Phantom. Phantom ya vimos hace una semana o dos que tenemos esta zona de demanda bastante fuerte en los 0,16 más o menos y muy probablemente como el mercado siga así no la vaya a aguantar y es que su próxima zona la tiene podríamos decir que en los 0,03 y podría tener una pequeñísima y ligera parada en los 0,010, 0,011. A partir de ahí fijaos este vacío que tiene aquí que seguramente no lo puede aguantar y se vaya directo a la zona de demanda y si esta zona de demanda falla se irá a la siguiente y así continuamente hasta que encuentre una demanda fuerte que haga que el precio suba. De momento si no hay cambio de estructura yo me estoy quietecito y el cambio de estructura se podría producir a partir de que rompa los 0,52 nos haga el patrón que os he dicho antes y esto podéis hacia arriba. Lógicamente este patrón tiene una probabilidad bastante alta de cumplirse pero si la estructura de mercado es muy fuerte y muy bajista esto va a ser así sin ningún tipo de problema. La siguiente que me han pedido es Trias. Trias es una de esas monedas que dio un porcentaje increíble en su salida. Un 3.000% en cuestión desde abril hasta mayo es decir poco más de un mes más o menos y fue una barbaridad. Mucha gente se ha quedado atrapadísima en Trias y lógicamente sigue en una estructura bajista y Trias sin ningún tipo de duda o sin ningún tipo de problema. Lógicamente esto no es ningún consejo de inversión simplemente se basa en base a mi experiencia y conocimientos pero sí que es verdad que tiene aquí una zona en los 0,78 que podría ir a rellenar antes de una posible subida. Así que yo de momento en Trias no haría absolutamente nada más que esperar un patrón de reversión. Y la última moneda que tenemos aquí es Atlas. Atlas es uno de esos juegos como ya sabemos super prometedores, metaversos que van a cambiar el mundo, que vamos a jugar como locos. Yo he conocido gente que estaba hiper loca con este juego que se ha dejado una pasta en los NFTs. Entonces no sé muy bien cómo irán ahora pero simplemente viendo la gráfica de Atlas no creo que muy bien. La verdad es que me importa entre poco y nada porque yo sí que decidí que si un juego no estaba terminado no iba a meterle dinero lógicamente porque no sabe la incertidumbre y lo que puede pasar. Así que Atlas este sí que esperaría a un cambio de reversión que nos haga un patrón y que esto vaya para arriba pero de momento tiene muy mala pinta. Atlas solo hace más que bajar, no sabe hacer ahora mismo otra cosa y su suelo ahora mismo está en el punto en el que salió en FTX. Así que hasta el momento no haría absolutamente nada. Y hasta aquí el vídeo análisis de cada viernes. Si te ha gustado déjame un like, dime en los comentarios qué te parecen todos estos análisis. Recuerda que si el tuyo no está es porque no estás en el canal de Telegram. Así que comparte este vídeo para que más gente lo vea y sobre todo no te olvides de que el lunes volvemos con el análisis semanal que es el que más me gusta hacer porque es donde vemos a Bitcoin y vemos qué es lo que puede pasar durante la semana. Así que no lo olvides, nos vemos el lunes y a volar.